Buenas tardes, mi nombre es María Camila Lemus Orozco y estoy muy feliz de estar aquí y soy César Girl Estoy muy feliz de ganar y estoy disfrutando de esto Mi nombre es María Camila Lemus Orozco Buenas tardes, estoy muy feliz de estar acá, estoy muy feliz de ganar Estoy muy orgullosa de estar aquí acompañándolos y soy la actual niña César María Camila Lemus Orozco es la nueva niña César 2015 La elección se cumplió este 11 de octubre en el Salón Tacaloa del Grupo Campestre en el marco de la celebración de los 20 años del concurso Ser niña César para mí es representar en mi departamento en cualquier circunstancia o ocasión 23 niñas se escribieron de manera inicial, solo 5 llegaron hasta el final El cuadro de honor quedó conformado así Virreina J.D. Melisa Gómez Uribe de 12 años y primera princesa Ana Karina Fernández Acosta de 12 años de edad Segunda princesa María Márquez Figueroa y tercera princesa María Laura Vázquez González del área metropolitana Creo que vieron mi actitud Sobre todo la seguridad y el carisma La Veldad representará nuestro departamento en el concurso Niña Colombia del 4 al 6 de diciembre en la ciudad de Bogotá